Lleno total en esta ruta cofrade que cumple nada más y nada menos que 10 años y empezamos en una de las iglesias más representativas. ¿Qué tiene la Iglesia de San Felipe para la Semana Santa? Bueno, primero es una iglesia barroca, impresionante, tiene toda una vida sacra con figuras de Ramírez de Arellano, que eso también es importante, y que también lo veremos en otras iglesias. Y bueno, ¿qué tiene para la Semana Santa? Pues una imagen excepcional, para empezar, que es el exceomo de la cofradía del exceomo, como su propio nombre indica, la más antigua, que sale procesionando en Zaragoza, tiene también un cristo de un platero, el cristo de la coronación de espinas, hecho por un platero, por una persona dedicada a trabajar la plata, y tiene el cristo de la humillación, o sea, que ahí es nada, en una iglesia, tres cofradías. Una fiesta de interés turístico internacional y que tiene ruta propia desde hace muchos años para representar esas 25 cofradías que componen la Semana Santa zaragozana. Sí, empezaron lo que la Semana Santa fue regional, nacional y por fin internacional. Entonces, las 25 cofradías que componen la Semana Santa en Zaragoza, por supuesto, no están todas las cofradías ni en todas las iglesias, pero yo creo que es más o menos una representación de lo que hay en la Semana Santa. Yo creo que la mayoría de las personas que vienen a esta ruta son gente que están incluidas en las cofradías o verdaderamente que son amantes de la Semana Santa. Hombre, yo creo que transmiten el amor a estas imágenes en el sentido de conocer lo que es el interior de la Semana Santa. ¿Y mortalizando el detalle de cada imagen? ¿Verlas de cerca impresiona más? Hombre, verlas de cerca impresiona más y nunca tenemos la ocasión de fotografiarlas tan de cerca. Hay que darse cuenta que cuando están en la procesión y salen en la calle, tienes que seguir la procesión para hacer la fotografía en la calle, pero claro, nunca tenemos la ocasión de hacerlas tan de cerca y sacando todos los detalles. Sí, efectivamente, el santo entierro con las sillas de la caridad. Ahora sí que estamos llegando a una de las iglesias más representativas de la Semana Santa. ¿A cuál? A Santa Isabel. ¿A Santa Isabel de Portugal o San Cayetano? ¿Y qué es la Semana Santa para ustedes? Para mí una cosa, aparte de lo bonito que estamos viendo, es una cosa muy fuerte que llevo adentro, que yo desde chica he procurado venir cuando me dejaban. En casa, venir a Zaragoza para verla. Continuamos viendo imágenes y conociendo la historia de la Semana Santa zaragozana y la cuentas especialmente bien, ya no solo porque eres guía, sino porque eres cofrade. Bueno, yo no sé si la explicaré bien, pero por lo menos intentan transmitir las emociones que un cofrade siente, por un lado como historiadora del arte y por otro lado como cofrades. Y son muchas vivencias. En esta iglesia, ¿cuáles son las imágenes que van a poder ver y a qué cofradías pertener? Bueno, tengo que decir que en algunas vemos algunas hornacinas vacías porque están en el Alma Mater Museum en una exposición dedicada a la pasión. Entonces, no es que esté siempre así. Ahí nos faltarían dos imágenes. Una de las más importantes en este caso, en este San Cayetano, es el Cristo de la Cama, el Cristo de la Sangre de Cristo, héroe de los sitios además. Luego tenemos en el camarín a la Virgen titular, el paso titular de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores. Y por donde saldremos después, al ladito de la cabecera, el retablo de la Cofradía de la Piedad y la imagen de la Piedad. Una imagen de Palau, de Antonio Palau, impresionante.